Petro popular entre los delincuentes. Señor presidente, bien harían dejar de justificar y beneficiar a los delincuentes y preocuparse por la justicia para sus víctimas. Si bien mantiene y hasta aumenta su popularidad en ese mundo criminal, mucho daño les hace al país que cada día ve como en el gobierno del cambio delinquir paga. Columna de Daniel Palacios Martínez para Semana. Si bien el presidente de la república y su gobierno lo atraviesan por los mejores momentos en materia de favorabilidad en el país, según los resultados de las encuestas acerca de su gestión, donde sí crece su fanaticada, es en el mundo criminal. Y cómo no, si nunca antes habíamos tenido un gobierno tan preocupado por generar condiciones de impunidad y beneficios para todo tipo de delincuentes. Sin duda alguna, vivimos en el mejor momento para ser delincuentes en Colombia. Es cierto que el presidente se eligió con las banderas de la paz total, donde indicaba buscar la forma para que los grupos armados dejaran las armas y se reintegraran a la sociedad. Pero también es cierto que negó durante su campaña dar beneficios a narcotraficantes. El famoso escándalo del Pacto de la Picota fue desmentido categóricamente. Nadie podría afirmar que en el gobierno actual durante su campaña hizo acuerdos con narcos, ex paras o miembros de organizaciones criminales como el clan del Corpo, para que, en el caso de ser electo, se les dieran las más generosas condiciones, buscando su desmovilización, escarcelación o dejar de ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, lo que sí podemos evidenciar es la obsesión de Gustavo Petro por lograr cómo beneficiar a quienes pertenecen al mundo criminal. Desde terroristas con narcotraficantes, desde ex paras a parapolíticos, desde delincuentes que asesinaron policías, quemaron CAIS, vandalizaron el transporte público, la propiedad privada, hasta las pandillas que delinquen en Bonaventura y Medellín. Es evidente el esfuerzo constante en el gobierno por tratar de modificar nuestra legislación para favorecer a los criminales del plan del Corpo, a los terroristas del ELN y disidencias de las FARC. Dos puntos. Primero, acuerdos de cesar fuego para evitar su persecución. Segundo, levantamiento de órdenes de captura, escarcelaciones y nombramientos como gestores de paz. Tercero, pagar para dejar de asesinar. Cuarto, proyectos como el dehumanización para sacar delincuentes de las cárceles. Quinto, la fallida ley de sometimiento a la justicia. Y sexto, la nefasta ley de paz total o mejor, impunidad total. ¿Cuánto habría anhelado Pablo Escobar o el extinto cárcel de Cali o del norte del Valle tener este presidente? Sin duda alguna habría sido popular también allí. El abuso de la figura del gestor de paz por parte del presidente se ha constituido en un mecanismo de impunidad para que elincuentes salgan de sus celdas, no sean perseguidos por la fuerza pública y evad la justicia. Casi un poder de indulto presidencial. No importa qué, causando de estos beneficios, sigan asesinando, secuestrando, extorsionando y traqueteando, desplazando poblaciones o tomándose cascos urbanos en el Cauca y Norte de Santander, o sigan atemorizando al norte de Antioquia o preparando atentados en Bogotá. Mientras las disidencias asesinan policías, el presidente le preocupa que el lenguaje frente a estos terroristas no sea ofensivo. Mientras el ELN planea asesinar al fiscal general y a miembros de la oposición, al gobierno la palabra de tan honestos personajes le basta para no brindar las garantías de seguridad y protección para quienes nos oponemos a su gobierno y la caudicación del Estado de Derecho. Y como si esto no fuera suficiente, ahora el creativo presidente y su gobierno del cambio nos traen la ley de reconciliación en donde caben todos los delincuentes y los narcos que no iban a beneficiarse de su gobierno. ¿Pero cuál es la reconciliación? ¿El perdón a quienes han llenado nuestras calles de derogamiento se enriquecen a costillas de envenenar a nuestros jóvenes? ¿El perdón a quienes gozan de fiestas y lujos mientras asesinan policías y soldados, líderes sociales y funcionarios públicos? ¿Y es que el perdón significa que no paguen por sus crímenes? Señor presidente, ¿bien harían dejar de justificar y beneficiar a los delincuentes y preocuparse por la justicia para sus víctimas? Si bien mantiene y aumenta su popularidad en ese mundo criminal, mucho daño le hace al país que cada día ve como el gobierno del cambio delinquir vaga. Los colombianos que somos buena papa y no somos un pueblo rencoroso, más bien muy generoso, no confundimos el perdón con la ausencia de consecuencia. La reconciliación es sencilla, que paguen por sus delitos y luego serán bienvenidos en la sociedad. El resto solo es carreta para premiarlos por sus atrocidades. Como colombianos no lo podemos permitir. Marchando, protestando, recogiendo firmas, demandando ante las cortes y exigiendo al Congreso. Vamos a evitar esta aprobación. Colombia no puede pasar de ser un país que combate y extradita a narcotraficantes a una república bananera que los premia. Presidente, ser popular entre los delincuentes no paga.